¡Gracias! 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 ahora es así la segunda si ahora que bueno la segunda la segunda la segunda la segunda la la segunda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y la 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 de 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16